Este Día del Padre conecta a papá con el fútbol regalándole un celular gratis. Escoge entre un Nokia G10 de 64 GB o un Samsung Galaxy A03 de 32 GB en planes pospago de 27 balboas para que disfrute lo mejor del fútbol con la red más moderna de Panamá. Dale a papá el mejor regalo, un increíble celular para que no se pierda ningún partido de fútbol esté donde esté. Visita nuestras tiendas, contigo en todo momento. Gracias por ver el video.